Estos pacientes son los que necesitan una bolsita para realizar sus necesidades debido a algún procedimiento. El programa que tiene el Hospital Fernando Escalante Pradilla los reunió para compartir información mediante charlas, abarcando temas de motivación, nutrición y cuidados. La ostomía es una cirugía que se hace para abrir un canal por el cual el paciente tiene que defecar o orinar. Si es para orinar, si la ostomía es en la vejiga y si es para defecar es a nivel del colon o del intestino delgado. Entonces, la ostomía lo que es es eso, es una abertura a nivel del colon para que el paciente pueda defecar por alguna patología. Por eso es una condición, no es una enfermedad, porque es producto de una enfermedad que generalmente es por cáncer de colon rectal o también puede ser por enfermedad de Crohn o por una colitis ulcerativa o puede ser por un trauma en un accidente que el paciente pierde la capacidad para poder defecar. El programa de personas ostomizadas comenzó en 2009 en ese centro médico con una decena de participantes. 14 años después, la cifra de pacientes supera los 100. Ahorita tenemos 112 pacientes con esta condición. Ha ido aumentando, habíamos empezado como con 10 pacientes en el 2009 y ahorita ya tenemos 112 pacientes. Podríamos decirse que no es tan común, pero al mismo tiempo sí, por el tipo de patología, porque sí sabemos que el cáncer de colon es la tercera causa de morbilidad en el país. Son varios retos los que enfrentan las personas ostomizadas. Ellos tienen que tener modificación en la nutrición, modificación en sus hábitos de higiene. Hay un impacto muy grande, más que la alimentación, hay un impacto muy grande en su imagen corporal, porque es un hoyo en su abdomen, ¿verdad?, donde tienen que estar cuidando, tienen que estar poniendo una bolsita para recoger sus excretas y eso es incómodo. Lo del Día Internacional viene a eso, a hacer que las personas que estamos en la sociedad nos hagamos visibles, por decirlo de alguna forma, o una inclusión de estos pacientes para comprender todas las cosas que ellos pasan. El Día Mundial de las Personas Ostomizadas se conmemora el primer sábado de octubre.